O sea, amo, adoro este color de cabello, me quedó perfecto. Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Mayna. Hoy estoy súper, súper, súper mega emocionada porque les tengo de nuestros videos favoritos y más pedidos aquí en el canal cómo me pinto el cabello sin decolorar. Sí, yo tengo este color de cabello solamente con tinte y agua oxigenada. Pero no es así nomás cualquier tinte, no es así nomás cualquier emocionada, no es así nomás cualquier champú. Son unos truquitos que he logrado práctica y probando aquí, probando allá, lograr este resultado. Paréntesis, yo no soy estilista, respeto muchísimo esa profesión. De hecho, tengo amigos estilistas que me han guiado en todo este proceso, en todas estas pruebas. Esto es lo que me funciona a mí y que con mucho cariño se los comparto a ustedes. Y finalmente tenemos actualización de cómo me pinto el cabello. Esto va a estar demasiado bueno porque en este mismo video les muestro cómo lo pinto, cómo lo matizo, todo, paso a paso los productos que estoy utilizando para que mi cabello me quede así, de este color. Y así como me está creciendo. Y ojo, aquí yo no tengo estos rizos, son mis rizos sin calor. Y lo tengo recién pintado. Miren cómo me quedó el cabello de brilloso, de suave. Quédate viendo este video para que veas todo este paso a paso y me acompañes en esta actualización de cómo me pinto el cabello. Yo creo que yo estoy más emocionada que ustedes. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí. Y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero imagina, le demos más suelta al asunto. Vamos a la parte interesante de este video. Cómo es que te pintas ese cabello para que te quede así de fabuloso, sin polvo de colorante. No esperemos más y comencemos. Ok, ahora sí vamos a la parte interesante de este video. Vamos a hacer todo el paso a paso de cómo me pinto el cabello. Aquí no está tan lindo, está un poquito feíto, porque ya yo tengo un paso adelantado. Esto es algo muy opcional. Eso es si tú quieres. A mí me gusta aplicarme antes de pintarme el cabello o la Plex número 3 de medios a puntas. Porque siento que le repara muchísimo las puntas a mi cabello y además así me aseguro de que si me cae tinte o algo por el estilo, mi cabello va a estar todavía más protegido. Acuérdense que en todos estos procesos es preferible prevenir que lamentar. Aquí yo tengo mi cabello sucio, no está recién lavado. Yo les voy a mostrar un proceso que es solamente tinte y agua oxigenada. Que en teoría es algo un poquito más suave. No utilizo polvo de colorante. Si tú te quieres decolorar tu cabello o no tienes ni idea de cómo hacerlo, por favor acude con un estilista, con un especialista que te diga qué hacer con tu cabello. Ok, ya he hecho esto. Pregunta frecuente. Mayina, ¿de qué color es tu color natural? Ok, yo les voy a dejar una foto por aquí, ¿por aquí? Para que ustedes vean más o menos cómo es el color natural de mi cabello. Yo tengo una altura como de 5. Yo tengo un color castaño medio a claro. Además, tengo mi cabello muy finito. Eso también puede influir muchísimo qué tanto te puede agarrar un tinte o no. Y ahora sí vamos manos a la obra, pero es que ya tengo que ser claro. Tengo que ser claro porque después ahí vienen abajo y me dicen que tú, que eres claro. Entonces hay que aclararlo. Ok, ¿cuál es el tinte tan fabuloso que me hace llegar a este color sin necesidad de usar polvo de colorante? Este color que es el mismo desde la primera vez. O sea, sí usando exactamente el mismo color. El 1281, a ver si lo logran ver bien. El 1281 de Colestone Perfect. Esta es la presentación. Antes ellos tenían una presentación que venía en dorado, pero creo que esa presentación ya no salió más. Es exactamente lo mismo este tinte. El color, el nombre del color es Rubio Especial Perla Cenizo. Este no es un tinte regular. Este es un tinte súper aclarante. Huela tiene una línea que es la que se llama Special Blonde que tiene estos tonos. Hay varios tonos, si mal no recuerdo, son como 5 o 6 tonos que están en esta línea de Rubio Especial. Y entre esos, este es el color platinado. Si ustedes lo ven en la carta de colores, se los voy a poner por aquí. Él se ve blanco, blanco, pero blanco que parece una cana. Pero realmente a mí no me agarra de ese color porque yo no lo estoy decolorando. Ahora, si yo quisiera que a mí me quedara exactamente así, yo tendría que descolorarme el cabello porque nunca me va a agarrar de este color. A mí me agarra unos dos tonos más abajo porque yo lo estoy haciendo sin polvo decolorar. Lo estoy haciendo sobre mi base natural. Es por eso que ustedes me ven aquí una altura 10. Yo tengo como un rubio altura 10, pero realmente el tinte es una altura 12 que a mí realmente no me queda así, me queda como un 10. Ok, en casi todos los tintes los que vemos en las farmacias, las cajitas, son de mezcla 1 a 1. Es decir, por la misma porción de tinte, es la misma porción de agua oxigenada. En este caso, como es un súper aclarante, es un 1-2. Es decir, por la misma porción de tinte, son dos porciones de agua oxigenada. Yo utilizo una onza para retocar mi raíz. Y por cada onza que voy a utilizar, voy a agregar el doble de agua oxigenada. Este tinte ya está usado. Lo chévere de que ya está usado es para que ustedes vean cómo yo lo hago regularmente. Aquí este tinte trae una medida que dice, esto es media onza, una onza, aquí ya sería una y media y las dos onzas que trae el tubo. Ya yo me gasté la primera onza, voy a usar ahorita la segunda onza en esta mezcla. Es súper importante, qué bueno que está así. Tener en cuenta que cuando ya tienes un tinte abierto, esto que te sale al principio, bótalo. Ok, ahora sí que ya retiré esa parte. Ahora sí, aquí viene lo que he cambiado. Son estas agua oxigenada. Yo normalmente me pintaría el cabello con agua de volumen 40 para mi raíz. Pero en este caso ahora lo estoy haciendo con agua de volumen 35 porque estoy utilizando esta marca que se llama Blonde Solution que es un agua oxigenada que trae pigmentos azules. Lo cual te ayuda muchísimo para neutralizar el color y no te quede tan anaranjado. Miren cómo es más o menos para que vean cómo es el color de azul. Es azul, azul, azul. Como el champú violeta, algo así. Se ve como entre violeta y azul. Miren, ahí está. ¿Ven? Es este el color de la oxigenada. Y por supuesto, eso te ayuda full a matizar el color. Además, no compré la primera vez agua de 40 porque ellos no tienen agua de 40. La más alta que tienen es la de 35 y por eso lo estoy haciendo de 35. Yo entiendo que esto puede ser una oxigenada muy difícil de conseguir. No importa si no tienen esta oxigenada, utilicen una oxigenada de volumen 40 que es la que yo he usado siempre y también me iba buenísimo. Si no saben qué agua oxigenada de volumen 40 comprar, yo les recomiendo muchísimo que utilicen de la misma marca de Vuela. De esta forma va a ser muchísimo más efectivo el tinte, no te va a maltratar el cabello, te va a quedar un color muchísimo más bonito y no te va a quedar tan anaranjado que es lo que no queremos. Ok, ustedes se preguntarán, Mayla, ¿por qué tienes dos aguas oxigenadas? No es que sean la misma. Estas son diferentes. Ustedes, yo no sé si se acuerdan, sé que hay personas que han visto el video anterior de cómo me pinto el cabello. Yo llevaba el tinte volumen 40 desde la raíz hasta lo que tenía naranja. Ahorita no lo hago así. Ahorita lo que hago es que la parte que quiero avivar el color o subir un tono más, lo que hago es que agrego agua oxigenada de volumen 10. De esta forma puedo subir el tono, avivar el color, vas a subir solamente un tono cuando mucho y el maltrato al cabello va a ser muchísimo menor. Esta es la forma como lo hacen los estilistas. Esto me lo recomendó un amigo estilista. Yo lo he estado aplicando y me ha ido buenísimo. Otro producto que ha sido diferenciador, clarísimo en la forma como me estoy pintando el cabello hoy día es esto que está por aquí, que es el Olaplex número 1 y el Olaplex número 2. Todo esto se los voy a explicar ahorita paso a paso cómo los mezclo, pero es para que vean cuáles son los productos que voy a usar. Para el tinte necesitas mezclarlo, es con el Olaplex número 1. Entonces esto yo se lo estoy agregando al tinte. De esta manera lo que vamos a lograr es que no se rompan los enlaces del cabello en el momento de que se está pintando y de esta forma pues maltratamos muchísimo menos el cabello. Ok, ahora sí, vamos manos a la obra. Vamos a ver cómo es que hago esta mezcla. Ok, ahora sí vamos a comenzar con nuestra mezcla. Yo lo que voy a hacer es agregar 2 onzas de agua oxigenada, volumen 35, tú puedes usar la que sea volumen 40. Y ahora sí agregamos nuestra media onza de tinte. Ok, ya que terminamos de agregar nuestro tinte y nuestra agua oxigenada vamos a mezclar muy bien para que se integren todos. Ok, ahora sí tenemos aquí nuestra mezcla lista. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, no lista. Todavía falta agregarle el Olaplex para menos de 2 onzas de tinte, que en este caso yo apenas estoy utilizando media onza de tinte. Vamos a agregar un mililitro de Olaplex. Es muy poquito, literalmente son unas gotas. Ahí está, perfecto. Ya después de que está mezclado el agua oxigenada con el tinte. Se lo agregamos. Y ahora sí volvemos a mezclar nuestro tinte agua oxigenada con el Olaplex. Ok, ahora sí tenemos lista, lista nuestra mezcla y así nos tiene que quedar. Miren cómo queda de uniforme. Ok, ahora se ha llegado la hora de aplicarnos nuestro tinte y antes de aplicarlo es necesario que dividamos bien nuestro cabello. Yo lo divido de la siguiente forma. Primero lo peino. Lo que voy a hacer es que voy a dividir desde la oreja hacia la parte de adelante de cada lado y la parte de atrás yo la hago junta. Normalmente la gente divide la parte de atrás en dos pero a mí me gusta hacerla toda junta de abajo hacia arriba. Entonces voy a dividirla. Aunque la división parezca algo tonto es muy importante porque de esa forma te puedes asegurar de que no te vayas a manchar el cabello. Como comienzo de atrás hacia adelante y me lo pinto yo sola si tú también te lo pintas tú sola hazte un moñito así y agarra una pinza que sea chiquita. De esa forma todavía vas a tener visibilidad hacia atrás. Y vamos a comenzar a pintar. Voy a comenzar a pintar la parte de atrás y luego continúo con cada lado. A mí me gusta comenzar con la parte de aquí abajo hacia arriba para que se me haga muchísimo más fácil la aplicación. Entonces voy a sacar... Me estoy viendo aquí un espejo por eso me cuesta un poquito mirar hacia allá. Voy a sacar mechones muy muy finitos para asegurarme que voy a estar aplicando solamente en la raíz. Ok, voy a comenzar a aplicar el primer mechoncito que este mechoncito tengo que cubrir todo esto aquí atrás para que no me vayan a quedar pelitos de los que están aquí en el cuello más oscuros. Entonces voy a aplicarlo. Me voy a voltear y lo voy a hacer sin ver. Esto va a ser un reto para mí. Miren lo que yo hago por ustedes. Voy a agarrar un poquito de tinte. Aquí está el tinte. Y voy a aplicar un poquitín en la raíz. Fíjense que yo no suelto el mechón porque después de que agrego un poquito arriba lo subo y agrego abajo. Espero que haya quedado bien. Me voy a ver aquí como un espejo. Una cosa que yo hago es que puedes tener un espejo aquí de mano y te volteas y colocas un espejo detrás, uno adelante y así yo me puedo ver que estoy aplicando bien. Así me aseguro que no quede ningún espacio sin tinta. Miren lo finito que voy sacando los mechones. Yo trato, aunque se me baja un poquito, trato en lo posible de que sea solamente en donde está el crecimiento. Ahora después lo subo. Voy a seguir aplicándolo en todo este pedazo hasta llegar arriba. Así voy a comenzar con la parte de adelante. Voy a soltar este mechoncito y voy a hacer el mismo principio. Ir sacando mechoncitos de abajo hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer es sacar aquí un poquitico. La raíz está grande, grandísima, en serio. Ok, y ahora sí voy a pintar tratando de que solamente caiga el tinte en el crecimiento. Subo. Ok, y ahora sí coloco este mechoncito para atrás. Saco otro mechoncito y así voy a ir repitiendo hasta que llegue arriba y hago lo mismo del otro lado. Ok, ya me coloqué el tinte en toda mi raíz. En la raíz va a estar de 50 a 60 minutos. Los tintes súper aclarantes tienen que tener un tiempo mayor de exposición a un tinte regular. Y después yo voy a volver ahorita en 30 minutos porque antes de que me retire el tinte me voy a pintar las cejas para que esté acorde con mi cabello, por supuesto, porque ahorita las tengo demasiado oscuras. Y les voy a mostrar cómo hago para aplicar el tinte en esta parte de aquí del medio para que se avive el color y se vea todo súper parejo. Ya vuelvo un ratito. Ok, ya han pasado 30 minutos desde que me apliqué el tinte en la raíz y como todavía faltan 30 minutos para quitarmelo, lo que voy a hacer es que voy a comenzar a hacer la mezcla para mis cejas. ¿Cómo me pinto las cejas? Antes yo me las pintaba con el mismo tinte del cabello, súper aclarante, las cejas. Pero es bastante agresivo para nuestras cejas. Encontré este tinte, no importa de la marca que ustedes usen, yo conseguí este que es de Clayrol, pero simplemente lo que hice fue que me fui a una farmacia y fui a buscar el tinte que consiguiera que fuera más natural. Obviamente esto no es completamente natural, pero es el que conseguí que era sin amoníaco, que dice que tiene aceite de coco, aloe vera. Es como un poquito más suave y por eso preferí utilizar este tipo de tinte para mis cejas y así no se maltrata. Entonces, lo único que voy a hacer es mezclarlo con un tinte normal de caja. Este ya tiene tiempo conmigo, ya me queda poco. Y lo que voy a hacer es que por la misma cantidad que coloco de tinte es la misma cantidad de revelador. Coloco una gotita y una gotita, ya van a ver. Ok, miren, van a ver que literalmente voy a agregar una gotita, o sea, un poquito más de una gotita, como así. Así está bien porque igual es para las cejas, no es mucha la cantidad. Y voy a agregar la misma cantidad de revelador. Aquí está en partes iguales entre el tinte y el revelador. Y lo que voy a hacer es que lo voy a mezclar con una brochita. Se me olvidó decirles, este es altura 9 porque yo no quiero que me quede en las cejas blancas como mi cabello. Yo solamente quiero que se quite un poquito el color tan oscuro que tengo en las cejas. Ok, ahora sí vamos a aplicar nuestro tinte en las cejas. Yo primero lo aplico así con la brochita como para que se llene todo muy bien y después lo que hago es que agarro un hisopo y voy colocando así como bastante que se cubra todos, todos los pelitos porque yo soy muy cejona. Y así nos vemos tan lindas. O sea, yo creo que este es el peor estado en el que ustedes me han visto. Entre la camisa que es para pintarme el cabello, las cejas así, el tinte aquí, no, 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 terrible. Esto es cero fabuloso. El resultado vale la pena. Ahora sí, como me quedan exactamente 20 minutos para retirarme el tinte aquí en la raíz, lo que voy a hacer es preparar la mezcla para colocarme el tinte aquí en la parte de los medios para darle 10 minutos y avivar el color. Vamos a utilizar el mismo tinte, el 1281, pero menor cantidad. En este caso yo voy a utilizar solamente media onza y una onza de agua oxigenada porque sería el doble. Y voy a utilizar agua oxigenada de volumen 10. Ok, ahora sí que tenemos aquí lista nuestra mezcla. Ah, se me olvidó de decirles. El tinte en las cejas me va a durar solamente 20 minutos. Entonces voy a mostrarles aquí en la parte de adelante para que vean cómo lo vamos a hacer. Aquí ya no soy tan específica con los mechones que agarro porque ya van a ver cómo lo voy a aplicar. Ok, lo que voy a hacer es que muy a grosso modo, fíjense el mechón es más grande, no es tan finito como lo hicimos anteriormente. Voy a colocar desde donde termina la aplicación del tinte de la raíz hasta como por aquí, hasta por la mitad, hasta donde yo veo que está el color como un poquito oxidado. Las puntas ya están suficientemente blancas, entonces no hace falta. Entonces aquí lo que hago es que masajeo. Y se acuerdan que esta parte yo la apliqué Olaplex. Entonces así lo protegemos todavía más, el Olaplex número 3, y no se maltrata. Hago que se difumine bien aquí con lo que apliqué en la raíz. Y voy a hacer esto rapidito en todo el cabello para esperarme unos 10 minutos y poder retirarlo. Ok, ahora sí estamos listos. Parecemos unos umpa-lumpa. Terrible, en serio. Las cejas ya casi me faltan unos 5 minutos aproximadamente. Entonces lo que voy a hacer es que me meto en el baño y cuando me quite las cejas, inmediatamente me quito también el resto del cabello. Acuérdense que esta parte de aquí la pueden dejar máximo, máximo unos 15-20 minutos, pero esto es muy poquito. Es simplemente para avivar el color. Y voy a aplicar este shampoo, el de Matrix, el So Silver, que se los he mostrado bastante aquí en el canal. Con este shampoo voy a matizar. Recuerden que yo les tengo toda mi rutina de cómo me lavo el cabello, cuando no es en este caso de tintura, sino cómo lo hago para cuidar mi cabello rubio. Y lo tengo aquí en el canal. Les voy a dejar abajo en la caja de descripción ese video y también por aquí para que vayan a verlo cuando terminen de ver este. Igual yo lo voy a llevar conmigo a la regadera para que ustedes vean cómo es el proceso. Acompáñenme. En el momento de retirar el tinte, procura usar agua templada. Porque si usas agua caliente, vas a maltratar muchísimo tu cabello. Todo este proceso lo vamos a hacer con agua templada. Luego de retirar el shampoo matizador, agrega alguna mascarilla o tratamiento que sea reparador o nutritivo. En este caso, yo estoy utilizando el Olaplex número 2. Ahorita voy a estar agregando shampoo de Olaplex. Esto lo hago porque el paso número 2 de Olaplex requiere que se use shampoo después de su aplicación. Si en tu caso tú estás utilizando otro tratamiento o cualquier otra mascarilla, no es necesario que agregues shampoo, así que puedes saltar este paso. Y para finalizar, agrega el acondicionador de tu preferencia. Miren cómo me quedó el cabello de Fabuloso. O sea, amo, adoro este color de cabello. Me quedó perfecto. Miren cómo me quedó. Miren el brillo, miren la suavidad. Me lo arreglé como lo hago siempre en mi rutina de ondas sin calor. Yo les tengo aquí todo el paso a paso que se los voy a dejar abajo en la caja de descripción y también por aquí. Pregunta frecuente y algo que me escriben muchísimo es, imagina, yo cuando me pinto el cabello me quedan las raíces muchísimo más oscuras que el resto del cabello. Déjame decirte que a mí también. Mira cómo mis raíces son un poco más oscuras porque como yo no decoloro en sí el cabello, o sea, no uso polvo decolorante, entonces el tinte en el crecimiento nunca va a ser igual como este que ya tiene tinte sobre tinte, como les expliqué hace rato, que aplico con el de volumen 10. De esa forma yo voy como elevando el tono de una manera muy sutil hasta llegar el tono que quiero. Pero mis raíces siempre son muchísimo más oscuras que esto que ustedes ven aquí. A mí me gusta que se vea así. A mí me gusta porque yo siento que se ve como un aspecto más natural, se ve como un degradado. A mí me encanta ese estilo. Ojo, por eso siempre les digo y como se los dije al principio, es importante que ustedes consulten con un especialista que les determine el estado de su cabello y cómo es su cabello. Porque no todos tenemos el mismo tipo de cabello, no todos tenemos el mismo grosor, no todos tenemos la misma base. Este es un color que a mí me funciona muy bien con mi base y con mi grosor de cabello, pero es importante que eso lo tomen en cuenta. Si tú de igual forma lo quieres practicar en tu casa, te sugiero, súper importante, antes de aplicarte el tinte en todo tu cabello y no estés seguro que realmente te va a quedar el color que tú deseas, entonces haz una prueba de color. Esto es demasiado fácil. Ustedes agarran un mechón aquí atrás, de esos que no se ven y no tiene que ser muy grande, como de este tamaño es más que suficiente. Y tú vas a hacer todo este proceso. Entonces de esa forma tú vas a ver de qué color va a quedarte el tinte a ti. Entonces de esa forma tú puedes estar segura, ah, me gusta el color que me da. Ok, dale, aplícate el tinte en todo el cabello. No te gusta el color que te da, entonces no te lo aplicas y así no corres el riesgo de que te tintures todo el cabello y no te vaya a gustar. Obviamente que no queremos eso. Pregunta también súper frecuente. Imagina cada cuánto me puedo pintar el cabello. Yo, por ejemplo, lo hago una vez al mes. De hecho, yo siempre trato de tener la raíz más o menos el largo que ustedes me vieron, pero trato de no pasarlo de ahí, porque retocar una raíz que está como un dedo de largo es muchísimo más fácil que se mantenga un color parejo. Se los voy a mostrar por detrás para que vean cómo quedó. Miren qué bello. Yo estoy demasiado echona, o sea, en léxico venezolano. Eso es como demasiado emocionada, porque miren el brillo que tiene mi cabello, la fuerza que ha agarrado, cómo ha crecido un montón. Y ahora sí, estamos con el cabello que va súper creciendo, además con otras cosas que estoy aplicando, que ya se las iré compartiendo. Y precisamente quiero que me dejen abajo en los comentarios qué otro video quieren ver de mí, que yo lo haré con muchísimo gusto para ustedes. Si llegaste hasta aquí, déjame una manita arriba para saber que te encantó este video. No se te voy a olvidar también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Ay, Dios mío, yo sí hablo rápido. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Los quiero muchísimo. Chau, chau. 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 Chau.